en sus artículos 74, 179 y 180 y las previsiones de la Ley Orgánica Municipal de la Provincia de Córdoba y considerando la situación económica, financiera, administrativa que está atravesando a nuestro país, la incertidumbre cambiaria y su impacto en la economía nacional con la creciente inflación, el peligro real del municipio de verse en la imposibilidad de funcionar adecuadamente durante todo el año 2020 y de prestar los servicios públicos esenciales causa de su existencia. Dichas circunstancias, de no tomar urgentemente las medidas preventivas y de planificación que se imponen, generará un deterioro y menoscabo gradual en la estructura, administración y funcionamiento del municipio, conforme la posibilidad económica y financiera actual, incluyendo posibilitar la realización de correcciones a la estructura de la municipalidad, como también a los aspectos de su funcionamiento para adecuar a la mayor eficacia y eficiencia de la administración. Asimismo, el ejercicio responsable de la función pública exige tomar medidas expeditivas sobre asuntos de interés general y que resulten concernientes para toda la comunidad, evitando de este modo la desestabilización de la estructura y organización del Estado Municipal. Necesitamos la aprobación del siguiente proyecto de ordenanza. Reordenamiento económico, financiero y administrativo. Capítulo 1. Disposiciones generales. Artículo 1. Declárese la emergencia económica, financiera, informática y administrativa hasta el día 31 de diciembre del año 2021. Artículo 2. Perdón, artículo 2. Esta ordenanza es aplicable a todos los organismos integrantes de la Administración Pública Municipal. Artículo 3. Artículo 3. Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a adoptar los cursos de acción que resuelven necesarios a los fines de mantener la solvencia en la administración de los recursos municipales, así como mejorar su asignación para generar niveles crecientes de eficacia en la gestión, en beneficio del conjunto de la comunidad y durante el término en que subsista la emergencia. Para ello, se lo autoriza a, bueno, inciso primero, utilizar temporariamente todo fondo asignado previamente a otros fines para disponibilidad de las partidas necesarias hasta la superación de la crisis económica, a excepción de aquellos de extraña jurisdicción con afectación específica. Inciso segundo, disponer la enajenación de bienes de dominio privado de la municipalidad y todas aquellas acciones tendientes a procurar de recursos al municipio para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos esenciales. Inciso tercero, el uso del crédito público de hasta el 5% del monto del presupuesto anual. Inciso cuarto, disponer de financiamiento a través de la sesión y venta de acreencias tributarias de difícil cobro en los términos del artículo 1421 del Código Civil y Código Nacional. Capítulo 2. Inembargabilidad de los fondos públicos. Artículo 4. Dispónese, en virtud de lo previsto, de los artículos 19 y 20 de la Ley Nacional número 24.624, de acuerdo a lo establecido por ley número 11.672, que los fondos, valores y demás medios de financiamiento afectados a la ejecución presupuestaria del sector público, ya sea que se trate de dinero en efectivo, depósitos en cuentas bancarias, títulos, valores emitidos, obligaciones de terceros en cartera y, en general, otro medio de pago, que sea utilizado para atender las erogaciones previstas en el presupuesto municipal. Son inembargables y no se admitirá toma de razón alguna que afecte en cualquier sentido su libre disponibilidad por parte de él o de los titulares de los fondos y valores respectivos. Lo dispuesto en este artículo es de aplicación para cualquier clase de cuenta o registro a nombre de la municipalidad o de cualquiera de sus organismos o dependencias. Quienes, en virtud de su cargo, hubieran tomado razón de alguna medida judicial comprendida en lo que se dispone en el presente, comunicarán al tribunal actuante la imposibilidad de mantener vigente la medida en virtud de lo que se dispone en esta ordenanza. En aquellas causas judiciales donde el tribunal, al momento de la entrada en vigencia de la presente, hubiere ordenado la traba de medidas comprendidas en las disposiciones precedentes y los recursos afectados hubiesen sido transferidos a cuentas judiciales, los representantes de la municipalidad que actúen en la causa respectiva solicitarán la restitución de dichas transferencias a la cuenta y registros de origen. Capítulo 3. Juicios contra la municipalidad Artículo 5. Establecese que en aquellos juicios que se hallarán en trámite aún con sentencia firme en los cuales resultaren por parte demandada de la municipalidad de Capilla del Monte y todas aquellas dependencias consignadas en los alcances del artículo 2º de la presente ordenanza en los cuales se reclamasen sumas de dineros o cuya condena podría consistir en el pago de determinada suma como también respecto a las nuevas demandas a interponerse, la parte actora, sus letrados y profesionales así como los peritos deberán observar lo prescripto en esta norma. Producir y o suspender la autorización de horas extras y el otorgamiento de adicionales generales al personal municipal de planta permanente o contratada en forma temporaria como así también a los funcionarios durante la vigencia de la presente ordenanza. Establezcase la imposibilidad de renovar y o prorrogar contratos de personal en la medida que no se afecten servicios esenciales del municipio.